Ya van muchos días que llevo sin verte Sin poder besarte, sin poder tenerte Al encontrarnos es que tuvimos suerte No va a hacer falta que nos separe la muerte Y aprovechemos porque el tiempo es escaso Besando en ti me la paso Llevo un beso tuyo en mi bolsillo por si acaso Será mi amuleto que me libre de caer en otros brazos Ya van muchos días que llevo sin verte Sin poder besarte, sin poder tenerte Al encontrarnos es que tuvimos suerte No va a hacer falta que nos separe la muerte Aprovechemos porque el tiempo es escaso Besando en ti me la paso Llevo un beso tuyo en mi bolsillo por si acaso Será mi amuleto que me libre de caer en otros brazos Y se nos dio sin que nadie lo supiera Yo siempre quise que tú me quisieras Comprendí que el amor no es a las carreras Que las cosas llegan cuando menos te lo espera Mi reina, mi princesa, mi vida entera Tú eres quien escucha mis palabras más sinceras Todos los días me siento en la escalera A pensar en ti escuchando acá no es tremera Quiero que seas mi compañera Que seas mi novia pero también mi parcera Por ti yo pinto un cartel en la acera Que diga que me voy contigo pa' donde tú quieras Ey, pero mi corazón se desespera Porque todo tiene su final de alguna manera Pero Dios quitará toda barrera Para que estemos juntos hasta el final de la era Y te lo juro que no paro de pensarte No te acomplejes baby que pa' mi eres arte Tardé para tenerte y no quiero fallarte Y si te vas de mi permíteme recuperarte Recuerda todo lo que hablábamos antes Yo lo recuerdo aunque no sea importante Sabes que te quiero desde antes de ser cantante Y aunque no soy chané y te atreviste a ser mi amante Un amor de primavera me brindaste Conmigo estás segura yo voy a cuidarte Nunca te olvide por si acaso lo pensaste Tú no te imaginas que te pienso a cada instante Qué ganas tengo de robarte un beso cuando esté dormida De estar en tu cama y apreciar tu sueño The green black baby Si no sabes del amor déjame que yo te enseño Ya van muchos días que llevo sin verte Sin poder besarte, sin poder tenerte Al encontrarnos es que tuvimos suerte No va a hacer falta que nos separe la muerte Y aprovechemos porque el tiempo es escaso Besando en ti me la paso Llevo un beso tuyo en mi bolsillo por si acaso Será mi amuleto que me libre de caer en otros brazos The green black baby Usted es el Kendrick Giller ¿Ok?